1, 2, 3 Lo completo del doggies se va completo porque lo programas como hot dog Puede ser, no se Pero la verdad es que a mi nunca me han gustado mucho los completos del doggies Porque son hechos con todo lo contrario de lo que puede hacerse con amor No voy a echar sin ningún cariño Completo de cuico Uy, mi veo culiao Ya, vamos a hacer la salgada con aceite de oliva Salchicha con aceite de oliva No, 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 no No, 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 no Ya, pero es que en la Copec echáis la palta como si fuera aderezo, ¿no? Como un ingrediente propio del complejón. Hay diferencias. Estos rams culiados. Random. Falta culiado diluida de minuto verde. Que los completos sean como el pico no dejan de ser completos. Exacto. Son completos igual. Siguen siendo ricos, pero hechos como la cayampa. Sin amor. No sé. Siento que tienes que ponerle cariño en completo. Estándares, señores. Estándares. Ojo. Bueno. Completófobo. No, la completófobia. El otro día. Hace como dos fines de semana atrás. Probé unos completos. Pero completo. Así con su cruda americana. Puta la wea exquisita. Los he echado a tanto de menos. Están desviando por una linterna porque no ven nada en tu casa. El protip. Prende la luz. Es para la compraste de la cuenta. Ja, ja. Aquí la wea se llama completo. Hot Dog no existe. 100%. Recuerda que esto es 100%. ¿Cómo será ykor? No lo hea. No hay algo. These cheetosät es mucho más separado, ¿aldad? Oh... Yeah. Sayle蓆 por... Dec 스스로صيل. ¡Oh, por Dios! Por si acaso, por si acaso, el PB antes que el Liqui se ponga carguea, es una hora treinta y dos algo, el algo no me acuerdo Por algo le puse las cagadas de Splits, cien por ciento, paréntesis de Rust Por algo le puse, uno treinta y dos cincuenta y nueve Ops 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Muy feliz de volver a streamear. Echada de menos. Interactuar con ustedes. ¡Oh, por Dios! Hay un runner, no me acuerdo cuál es eso. ¡Ya la dije! Esternocleidomastideo. Y su explicación es su músculo del cuello. Ahora sí. Tengo poquita HP, mamá. ¡Me van a matar! ¡No! ¡No! De hecho, lo que me estoy tratando con traumatología es una tenocenobitis. Ahí tienen otra palabra complicada, compleja. ¡Ups! ¡No! 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 Ups, un buen super Sí, super Durante todo febrero Ah, que todo febrero Eh, no Fueron como dos semanas nomás Sí, pero yo sentí que fue todo febrero Hice las terapias de kine Las 10 terapias Las 10 sesiones La verdad que considero que me fue bastante bien con eso Mejore harto Hoy tuve control con el kine Con el kine Con el trauma Me agarra la hueá de eso Y el traumatólogo hoy me dijo que el viernes tengo que hacerme infiltración Así que compré el medicamento Que es una desoprendizón Desoprendizón creo que se llama Y el viernes me hacen la infiltración Si de repente, por ejemplo, voy salvando de a 10 segundos, de a 20 segundos y salto a 2 minutos de una Es porque algo seguramente convive Aquí prácticamente tengo que sacar todo lo que pilla en el camino Kona Battletoads Oye, mántense el El Battletoads Y lo juego No, pero lo juego ¿Cuál Battletoads? El que se refiere al Kona Cuando dice Battletoads ¿Vaya a jugar o vaya a sufrir? ¿Vaya a jugar? Yo soy un gamer Pro-gamer Arcanoil Juegazo Yo jugaría el crossover de Battletoads y Double Dragon Ese jugaría Dame los minutos que me descargo No, lo vas a comprar legalmente Y me vas a enviar el cartucho a mi dirección Eso vas a hacer No, voy a jugar Es hora de mirar la hora 9.34 Yes, indeed F los 6 segundos No, voy a jugar No, voy a jugar Bromgringo El europeo, si no me equivoco, es PAL, ¿verdad? No estoy seguro Esto no es necesario, voy a sacar el 99% no más, pa'l buen duro pa' Si culiao, el 99%, te faltan como, a ver, te falta una Power Bomb, te faltan 1, 2 misiles, te faltan Gratuling Mario Fiesta 3 Yo quéé Yo quéo Yar ¿Qué es la persona? ¿Qué es la persona? ¡Vai a ver! ¡No! ¡No! Se parten de los cinco Ok, gracias Oh, fuck Oh, fuck Ah, qué paja Para quien te guste Por qué me guste Oh, no ¿Qué? ¿Cómo me perdí tanta vida? ¿Cómo agarré tanto vuelo? No, 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 no... Ah, por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Señor Jesús! Errores tontos Otra vez Ya no Hoy no hay D-Boost, mañana sí Buena tu voluntaria, saco buena 6,9 mil Y thanks Cualquier vida, cualquier HP 2,2 mil 2,3 mil 2,2 mil 2,3 mil 2,3 mil ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no importa Pero, oh Perdí toda la práctica con los Doppler En el segundo round me salió uno así, pero casi nada Perdí toda la práctica Nooo, por dios Uy, ese fish quita mucho Córrate, 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 córrate Le pregunto si alguien hizo un Kaizo Metroid Sí existe un Kaizo Metroid Y no es para nada divertido Nooo, es muy tedioso El movimiento de Samus de por sí es un poco complicado de manejar Y más encima jugar Kaizo No así con Mario, aunque el movimiento de Mario es simple Bueno, ya seثind� Ni no es para nada No es para nada T Covidul ¡Suscríbete al canal! 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 Pues si pierdo el normal, vamos a grabar. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que esto salga. No, no. ¡Seale! Excelente. Nice. Hola, Asperger. Bien, super bien las vacaciones. Muy descansaditas. ¿Usted cómo le va? ¿Cómo estuvo febrero? Una semanita. Buena. Excelente. Sí, igual estuve en la casa. No salí en ninguna parte. No viajé a ninguna parte. Fríganme en la casa. Descansa. Todas las vacaciones. ¡Señor! Ya tienes que ponerlo con esto. No. 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 En este split debería salvar harto tiempo porque en la run del 1.37 tuve que hacer tremendo el 2.37 tuve que hacer tremendo ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Conmigo te la duele No, weán hablando muy en serio, no quiero ni pensar en operarme No quiero ni por ningún motivo llegar a la opción de la cirugía Por favor, no Papilar contra Triple H sobre el Campeonato Pesan No, espero que no me he operado la mano, pero si me hubiese empeorado el dolor A eso hubiese llegado, una operación, pero no Las sesiones del Kine me ayudaron a mejorar bastante Por lo tanto, no voy a tener que recurrir a esa instancia Menos mal, weán Una por la plata, y otra por... igual me da su gusto Ojalá no en peores... no, de hecho por la infiltración que tengo que hacer el viernes Es para eso, para que no en peores Para tratar de que un medicamento aliviere el dolor Eternamente Y eso ayuda a mejorar Nunca me sale ese divus Nunca me sale ese divus No me gusta Solo Me hagas Unido Muy Me sale ese divus Unido Que Especial Unido Unido Quiero No Unido Unido Y ya despacito aquí Sin cagarla Y si me llego a caer ahí sin sacar el misil Sandoval, falta Y ya despacito aquí Y ya despacito aquí Sans Chloe, muchas gracias por los dos meses Cortesía mía Diferente a esos dos meses Y ya despacito aquí Y ya despacito aquí Y ya despacito aquí Dos meses de Pog Tanto Ah, por favor, ya, mujer No todo podía ser excelente Ah, por favor, ya, mujer 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 Ah, por favor 41, 42 Tu palabra, Asperger es trisca decafobia Obvio, ya, mujer Obvio, ya, mujer Obvio, ya, mujer Momento 13 Momento 13 ¿Qué te parece? Obvio, ya, mujer 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 Sigo preocupado de haber salvado de 1 minuto 30 a 3 minutos súbitamente. ¿Qué suena raro eso? Pero creo que... Creo que no me falta nada. Como que estoy espirituado. Salto de mierda. Si, ya va a jugar bien y justo hago un salto como en la gallampa. Salto de mierda. 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 Si, me gusta el servicio. Salto de mierda. Salto de mierda. No sé si es el límite de runearlo pero... Quizás me aprenderé una categoría corta. ¿What? Pensé que la puerta estaba amarilla. Me gustaba más. ¿Qué es que decías? Estoy comprensible. Es rígido saber que tiene un DLC después de pasar Taurian. A parte es como el clásico. Se entiende. ¿Qué tequila. Ojo. Ojo. ¡Hola Lynx! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verlo Muchas gracias por la suerte Estamos derrusteando el juego nuevamente Tanto tiempo sin verlo Tanto tiempo sin verlo Tanto tiempo sin verlo ¿Qué tal? Tanto tiempo sin verlo Tanto tiempo sin verlo Tanto tiempo sin verlo La L-Crop Tanto tiempo sin verlo Vi el 1.12 del Swasterino Oye las strats rígidas, son cagados de la cabeza Siento que la run técnicamente es más complicada que en Ipercent Debería venir ahí con un Shinespa No sé por qué no lo es Ah, por favor Más que la dificultad, ¿sí? No sé por qué no lo es No sé por qué no lo es Strats Muy cabezal O sea, yo creo que haciendo la ruta, bueno, al... A la experticia que tenés tú Podí llegar fácil a un 1.15, 1.14 Pero cuando se pone brígido es bajar al 1.13, creo yo Creo yo Unir delante Unir delante Unir delante Ya, Tito. ¿Cuál es de una carrera? Donkey 4. ¿Qué tiempo tiene un Cabin Fever? Mi Cabin Fever. Serán como... Chucha, ¿cuánto dura el video? Réstale como 10 segundos lo que dura el video mío. No sé, o 5 o menos de lo que me demore en entrar al nivel. No me acuerdo cuánto dura. O mejor dicho, réstale como 15 segundos o 10 segundos menos del tiempo que se demora en entrar al nivel. ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Ah! ¡Ah! Sí, lo más probable es que sí ¿De qué se trata este juego? Se me hace conocido Me voy a quitar el varia y me voy a quitar el disparate No, 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 voy a quitar No, 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 no... Chris Vendador ¡Ven Club! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias por lo GG! ¡Muchas chines! ¡Muchas gracias! Ahora, lo que falta por ver, por verificar, si es que es 100% no. Sacamos 100% sí o no, iniciamos predicción... ¡Ya, señores! ¡Voten! ¡Voten! ¡Quítoselo al toque! Yo votaría que no, porque no estoy seguro la verdad. ¡Ah, chucha! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Alguien vote que no! ¡Yo votaría que no! Porque la verdad que el time save subió súbitamente de un minuto y medio a tres. Y ... ¡es cierto! ¡Ufías! Da nice, que lindo. Ahí tiene sp... ¡96! No, si la saqué... spring mal la saqué... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡100%! ¡Ah, qué buena! ¡Qué bonito!